¿Qué es lo que se debe esperar? Paciente sintomático, paciente hospitalizado. En 12 horas tiene que haberse tomado la muestra y en las 24 horas tener la respuesta. En las primeras 12 horas haberle hecho la muestra y en las 24 horas tener la respuesta. Paciente ambulatorio. En las 24 horas después de solicitar su muestra haberle hecho la toma en las 24 horas, se le envía al laboratorio en las siguientes 12 horas y en los 3 días siguientes estar el resultado de la muestra. Eso significa que a los 4 días debería estar un paciente ambulatorio recibiendo su resultado después de la toma de la muestra. Doctor Cardona, ¿el tema de los resultados depende o no depende de la GPS? Los resultados dependen del procesamiento. A ver, como le decía, el paciente sospechoso se le hace en las 12 horas siguientes la toma, el hisopado es una, la toma se le hace por la nariz y se hace como con un copito Johnson, haga cuenta un copito Johnson y se toma esa muestra. Se mete en un medio especial y se embala para que se lleve. Entonces, entre la toma y la entrega del laboratorio transcurren alrededor de 6 a 12 horas. Mientras se recogen, digamos en promedio 6 horas, 12 horas. Y entre el laboratorio y el procesamiento del laboratorio están para temas ambulatorios, dado el volumen, se están demorando 3 días. Podrían demorarse 24 horas si no tuvieran tal volumen, pero se están demorando 72 horas. Entonces, por más que yo le corra, si el laboratorio no tiene la capacidad, da de cuenta que usted está, le pidieron 500 mil periódicos y su imprenta solo le imprime 200 mil. Y por alguna razón todo el mundo, en las fiestas todos querían ver a la reina y usted imprimió a la reina bien bonita y todos querían comprarle el periódico 500 mil. Por más que usted imprime, le tocó, se demoró dos veces, tuvo que hacer dos veces el sacar los 200 mil, entonces se demoró dos días. Lo que se demoraba en 24 horas lo hizo en dos días para la demanda que tenía. Entonces le dicen, entonces ahí es la situación. Doctor Cardona, ¿y uno que escucha en redes sociales que se demoraron 15, que se demoraron 20? Pues sí. Ahí hay temas que han pasado de todo. Para los que se demoraron, hay pacientes que por alguna razón la muestra en el embalaje o en la cosa hubo alguna situación, alguna circunstancia especial y no apareció la muestra y en el laboratorio ocurrió alguna cosa y no la procesaron dentro de la ruta correspondiente y pasó para la siguiente ruta. Entonces han habido situaciones que se presentaron con cierto tipo de pruebas, que se han presentado para algunas EPS, donde cierto tipo de pruebas para algunos casos estuvo de malas y ocurrió algún tema o en el envío o en el embalaje o en el procesamiento. Y esos casos son anecdóticos en términos de que no es que todo el mundo esté 15 días, pero sí han ocurrido esos temas. Y lo segundo es que sí hubo una ampliación en el tiempo por el número de casos procesados. Y se nos juntaron las segundas pruebas, las segundas muestras, porque están diciendo, muchos de los que tienen la espera es la espera para que le hagan la segunda muestra. Entonces ahí han habido dificultades. Pero no es un tema generalizado, pues digamos, son casos que se han presentado, pero no es cierto que sean todos los casos. En Colombia ya se están procesando 28.000 pruebas diarias, 28.000 pruebas diarias, 28.000 seres humanos a los cuales se está esperando su diaria. Entonces se copó la capacidad de procesamiento, porque a ustedes les llegan solo los que, no les llegan los que ya les entregamos los resultados, sino los que faltaron por los resultados.